¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 en el que hoy os voy a enseñar el maestro Perfecto Célula. Para ello, me gustaría que para que toda la gente se entere, le dieseis al botón de like, activaseis la campanita, porque es importante que la gente que no ha completado los maestros siga este tutorial. Así que si una persona que está viendo este vídeo colabora con un like y somos mil personas, habrán mil likes y la gente podrá ver antes el vídeo. Bienvenidos al canal, bienvenidos al maestro Perfecto Célula y vamos a intentar hacerlo todo de golpe aquí en el canal. Así que vamos a hablar con él. Saludos, me llamo Célula, tengo noticias maravillosas para todas las personas que viven aquí. Me basta con ver vuestra constitución para saber que no lograréis ser luchadores. Me vacila un poco. Vamos a enseñaros las habilidades que ofrece Cell. La primera es todo despejado, que creo que puede ser una habilidad que es bastante buena y nos puede ayudar. Como digo, un like ayudaría muchísimo en la serie. Ya sabéis que estoy haciendo una serie de los maestros. Para que la tengáis toda en una lista de reproducción y no tengáis ningún tipo de problema. De hecho estaba buscando a Broly y no lo encuentro, así que no sé dónde está. Prueba de iniciación. Vale, perfecto. Me gustaría deciros también que tengo un gameplay del Marvel Avengers que os puede gustar. Así que recomiendo que vayáis a verlo porque vamos a subir también los Vengadores. Y es increíble que lo disfrutéis. Perfecto, Teddy. Pues esta habilidad está bien, ¿eh? Está muy bien esta habilidad para al enemigo intentar bloquearle y enviarle fuera. Me ha gustado. Me ha gustado, gente, esta habilidad. Me ha gustado, tengo que decirlo. Tengo que decirlo si no reviento. Vale, hemos sacado Z. Está bien. Esta es la primera habilidad que nos ofrece Cell. Es interesante ver este tipo de vídeos. Es interesante ver lo que ofrecen todos los maestros. Para que tengáis la lista y podáis disfrutar de cualquier maestro de Xenomers. Y, por supuesto, tenerlo todo bien anotado. Y sepáis que es cada cosa. Es importante. La casa del gran anciano gurú está en peligro. Esto ya lo arreglaremos. Vamos a seguir haciendo misiones de Cell. Para ello se va a convertir en nuestro maestro. Vamos a intentar sacar las habilidades en Z, obviamente. Vamos a ver qué entrenamiento me ofrece. La lección número uno. Impacto gravitatorio. Estas misiones de Cell pueden ser realmente complicadas o pueden ser fáciles. Depende de cómo vayas con el personaje enfocado. Obviamente yo siempre recomiendo que hagáis la historia. Que hagáis las pruebas de progreso para que os salgan todos los maestros. Y los podéis utilizar con la barrita en super. Y podáis realizar todas las lecciones. Y que estéis al nivel 99. Obviamente, 99 siempre. ¿Vale? Vamos a ver esta habilidad. Impacto gravitatorio. Está muy bien la habilidad, ¿eh? Por lo que veo. Ahí me ha dado. Vale, fuera. Vale. Vale. Hostia, si quita. Hostia, si quita impacto gravitatorio. Quita bastante, ¿eh? No me esperaba que fuese a quitar tanto impacto gravitatorio. Me he quedado un poco impresionado. No voy a sacar Z. Creo que voy a sacar S porque me he dado varios golpes y no he acabado con impacto gravitatorio. Pero todo es verlo. Todo es verlo. Creo que aquí nos dan el Super Kamehameha. Creo que nos dan el Super Kamehameha. Puede ser, ¿eh? No estoy seguro. Pero creo que nos dan el Super Kamehameha. S, obviamente. Todas estas misiones en directo, en un futuro directo, intentaré mejorarlas porque... Para mí es importante. Para mí es importante mejorar todas estas misiones para tenerlas todas en rango Z y tenerlo todo bien... Bien cogido, ¿no? Bien atado. Entonces, bueno, hemos sacado una S. No está mal. Vamos a continuar con las lecciones de Cell porque nos dan bastantes lecciones. Vamos a entrenar con él. Y nos va a dar la lección 2. Disparo perfecto. Esta habilidad... Tengo que decir que es buena. Tengo que decir que esta habilidad es buena. Y puede que os guste esta habilidad. Es buena y puede que os guste. Y es bastante entretenida. Aunque, tenéis que tener en cuenta que la habilidad requiere... ¿Veis? Si te da... Si te da... Si te da, revienta. Pero... Claro, tenéis que tener el kill al tope. No le he dado. Fuera. Vamos a por el otro. Esto es Z. Esto es Z, gente. Esto es Z. Esto no puede ser otra cosa que Z. Mierda. Esto no puede ser otra cosa que Z. Esto no puede ser otra cosa que Z. Y si lo doy, mejor. Le he dado. Le he dado. Ya es suficiente. Has luchado bien contra mí. Oye, no me esperaba que le iba a dar... Con esto. Me he quedado un poco Miraiba Orega Mamoru. Una S, tío. Una S, pero si... Pero si lo he reventado. ¿Una S? O sea, ¿me vas a dar una S? ¿Fel? No, no, no acredito. No acredito lo que estoy viendo. No acredito que esté viendo. Lo que estoy viendo no acredito. Porque yo he hecho una buena misao. Pero bueno. Vale, 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 vale. Vamos a hacer la última. Vamos a hacer la última. Que sería la última lección. Aquí sí que nos daría... Kamehameha perfecto. Estabilidad. Obviamente. Es épica. Y es la versión mejorada del Kamehameha. Del Super Kamehameha. Cree que me iba a dar el Super Kamehameha. Pero no. Me da el Kamehameha perfecto. Que no me había acordado yo del Kamehameha perfecto. Está bastante bien, ¿eh? Elección número 3. Bueno, ya sabemos cómo funciona el Kamehameha. ¡Ay! Está muy guapo. Muy guapo. No le he dado. Voy a quitarle energía. Pero voy a quitársela. Peleando. No le he dado. No le he dado. Toma. Te la comiste. No. Es que... Lo difícil de esto... Lo difícil es darle. Lo difícil es atinarle. Que es lo difícil. Completado. Zeta ni de coña. Si me das Zeta... No me lo creo. Si me das Zeta no me lo creo, compañero. Ha sido el combate definitivo que deseaba. Has aprobado con honores. Que Zell me diga eso es... Con Zeta. Que Zell con Zeta me diga eso. Yo creo que realmente es increíble. Y demuestra el poder de la Saiyan Squad. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el gameplay. Podéis darle al botón de like. Podéis colaborar. Para que la gente que no sabe hacerlo de los maestros lo sepa. Y sepa las habilidades que dan. Y nada. Gracias por estar aquí. Por acompañarme. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.